Antes de esta Comisión de Inicia de Protección Civil y Bomberos, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, les doy la más cordial bienvenida a esta séptima sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Bomberos con fundamento en los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62 y demás relaciones aplicables al reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tornada Jalisco. Para que los invito a la Secretaría de Técnico, tome lista de asistencia. Gracias, regidor, como lo indica. A continuación, nombraré lista. Regidora vocal, maestra Marta Ismael de Comor. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor, Edgar Osvaldo Bañales. Regidor, presidente, Manuel Nájera Martínez. Presente. Le informo, regidor, que por el momento se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente de Protección Civil y Bomberos. De concreto, ya con la establecimiento del artículo 51 del reglamento de las sesiones del Ayuntamiento de Tornada Jalisco, se declara como legal para sesionar y se declaran varios de los acuerdos y trabajos que estas siempre le dicen, siendo las 10.11 de la mañana del día 6 de abril del 2022. A continuación, me permito someter a consideración el orden del día. Registro de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Inicia de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 17 de marzo del 2022. Número 4, operativo de Semana Santa y Pascua 2022. Número 5, participación del director de Protección Civil y Bomberos, ingeniero Jesús Ángel Barajas del Nado. Número 6, participación de servicios prehospitalarios y de ASU, Horacio Ola Pérez. Número 7, participación del coordinador de seguridad pública, licenciado Miguel Mariano Ocho. Número 8, asuntos varios. Número 9, señalamiento del día y hora para la próxima sesión y clasura de la sesión. Gracias, secretaria técnica. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, solicito a quien esté por la aprobación de la misma, levantando su mano. Número 6, participación del orden del día. Gracias. Gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Cuarto punto del orden del día, que es, se deja abierto lo del operativo de Semana Santa y Pascua. Continúe con el orden del día, por favor. Bien, vamos a pedir, por favor, la intervención del ingeniero Jesús Ángel Barajas Delgado, director de Protección de Leomberos, respecto al operativo Semana Santa y Semana de Pascua. Por favor, ingeniero. Gracias, buenos días. El operativo fue realizado, el diseño del operativo ya fue realizado hace 15 días. El mismo día fue entregado, vía electrónico y físico, al coordinador, de donde va a emanar el operativo general de las tres dependencias. Yo hice un estudio general de todos los puntos conflictivos que nos pueden generar riesgo en estas vacaciones, que son de interés público. Los que ya conocemos todos, las pilitas, el locotillo, el cajón, que son presas. Las barrancas, así como los balnearios que están dentro del municipio. Para lo cual ya se tiene destinado personal y unidades para que estén en esos puntos de manera fija, así como recorridos durante todo el operativo en todo lo que conlleva la geografía del municipio. ¿Con cuánto personal lo vas a contar? El personal de turno diario, que son ahorita aproximadamente 21 elementos, más 21 elementos extras que se van a quedar reconcentrados. ¿Diario? Diario. ¿Esos van a funcionar como horas extras? No. Se está pidiendo el apoyo de manera voluntaria. No, porque si no me necesitan en conflicto. Permiso. Tengo entendido que no hay pago de horas extras. Nosotros van a ser voluntarios. Yo apelo a la buena voluntad de los elementos para que nos apoyen bien, pero de lo contrario, pues sería nada más educacional de turno. Y prestadores de servicio social de las escuelas de prehospitales. ¿Qué es colegiado? ¿Y cuál es ese otro caso? Inta, no. Inta. Inta. ¿Qué es lo que está junto, mamá? Nada más. Serían los que tendrías ahí. En cierto punto, sí. Pero ahí no les puedo dar esa responsabilidad de que se hagan cargo de abrir un punto. ¿Sí quedan los alimentos ya establecidos? Espero. Yo ya se lo hice saber a mi coordinador, pero espero que sí. Sí, me gustaría preguntarle al coordinador, o director, o director, acerca de si ya están los puntos asignados y cuáles son, y la su ubicación, para tener un reconocimiento. Sí, lo vuelvo a repetir. Colimilla, que son las pilitas, Barranca de Colimilla, Presa de Locotillo, Presa del Cajón, Presa del Calabozo, La Sirenita y los balnearios de la Municipación 2, Agua Blanca y Las Palmas. Gracias. A ellos. ¿Perdón? Nada más, sí, resaltar el tema de las escuelas que nos apoyan. Yo creo que sería importante, porque siempre los veo en todo, en operativos de mercados están, el colegiado sobre todo, no sé si las escuelas INTA y INTA, INTA y NORRICO también, pero igual después que les podemos hacer un reconocimiento, un agradecimiento, porque la verdad es que siempre están muy puestos los jóvenes, y aunque no tienen esa responsabilidad directa, bajo un salario como nosotros, siempre tienen esa corresponsabilidad social, aunque puedan prestar un servicio, o se los pueda considerar como una prestación de servicio, pues igual después de la oportunidad, pues pudiéramos hacer un pequeño agradecimiento, reconocimiento, que también nos han hecho para valor curricular, ¿verdad? Sí, aquí estamos, es el director de... Después de la sala de sesiones hasta el final, aquí estamos, ahí te van por ti. Gracias. Ahí te van, ya van por ti. Si no tienen algún comentario extra, pasamos al sexto punto del orden del día, que es la participación del director de servicios prehospitales, ¿usted es seguro? Sí, referente a lo operativo de Semana Santa, ¿verdad? Sí. Sí, este, bueno, nuestro plan es que tenemos bastante trabajo, así que se nos va a complicar yo creo un poco, es lo que es el operativo de Semana Santa, cubrir los diferentes puntos turísticos y recreativos, lo que comenta aquí el director, también estamos viendo la manera de cubrir lo que es la presa de Locotillo, las siete cascadas, las pilitas y lo que somos, el torneo de fútbol, también, y el viacruzis el día sábado, ya estamos trabajando en el operativo, y creo que se nos va a juntar también posteriormente ya las fiestas de Coñuelos, pero estamos ahorita trabajando en el operativo, solicitándole a las diferentes escuelas lo que es colegiado e INTA, INTA nos va a apoyar con 30 alumnos y este, colegiado con 10, ahora sí que lo que sí hay que, como comentaba, es apoyar los bebés con la alimentación también, porque es de 8 de la mañana, 8 de la noche. Y, este, dejamos, unidad no contamos al momento, solamente para el servicio ordinario, ¿verdad? ¿Cuántos estáis trabajando? Cuatro, cuatro, dos envases centrales, una en pajaritos y una en azul, y una en norte en la ríos. ¿Entre cuantios de otras? Sí, sí, están, van saliendo, una cae y sale otra, pero sí hay, sí nos apoya bastante lo que es el taller, denominado C13, que es el que nos prepara a la coordinación, a veces cae una y sale otra, pero ahí vamos, tenemos también el, la unidad motorizada, que es la, la, la Titan 03, la, la moto, y la, la de respuesta rápida, que es la, la Víctor 04. ¿Y, y vas a implementar las seis horas el día de estas? Es lo que estamos, eh, analizando, porque hay que, se nos vienen dos festivos, bueno, creo que son otorgados, no, no son festivos, lo que es el 14 y el 15, en donde todo el personal de base conmigo sale y, y él entra a trabajar todos los superlumerarios. Entonces, sí, para lo que son el, un responsable, como comenta Ángel también, un responsable dentro de, del, de cada sede, porque no podemos dejar a, a los alumnos siendo los responsables. Anteriormente, pues, con, si contábamos con los vehículos, que ahorita estamos haciendo, ejerciendo, por ejemplo, para que salgan, mínimo, otras dos unidades, una para tenerla de forma fija en, en la, en la, en la presa de Locotillo y otra más tiritas. Sí, pero si no, sería, pues, personal, pie, tierra, pero con responsables también. Lo que hacemos nosotros acá en el hospitalario, pues, es, este, que cubran esos días y se les otorga, otro a cambio, ¿verdad? Pago, guardia por guardia. ¿Tiempo por tiempo? Sí, pero ya, este, ver lo que es el pago de horas extras, pues, sí, es complicado. ¿Verdad? Pero sí estaría muy bien, pues, para que le entraba a los sitios personales y no tener que descuidar ahora, así que tapar un sitio y destopar otro. ¿Algún comentario? No, no, bueno, yo nomás, eh, comentarles, eh, en lo del via cruce viviente también está protección civil, ¿verdad? Sí, Rombardo. Ah, oiga, y lo que pasa es que la última vez que fue lo del via cruce viviente, creo que al finalizar allá en la parte de arriba prendieron fuegos artificiales, pues, hicieron quemazón. O sea, así que ya no los dejen, que ya no los dejen, porque fuera parte, pues, en ese momento. Sí, siempre lo hace, siempre muy seco ahorita. Sí, y se va, se va, se va. ¿Sí? ¿Era todo? Era todo. Si me permite, es, reciente. Yo quisiera comentarle, dentro de su estrategia operativa, es, este, es flotante o nada más está fija. Fija. ¿Sí? Sí, sí, está, se cubre el servicio ordinario, las cuatro unidades, eso no entra en el operativo, lo tiene. ¿Está nada más a solicitud de los incidentes que puedan subir? Sí, 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 eso sí, se cubren las emergencias diarias, con las cuatro unidades, cuatro ambulancias, no debemos de descuidar eso, pero no podemos desviar una ambulancia de base central o base pajaritos o norte a cubrir la presa y que se nos caiga por acá ahora sí el servicio en esa zona. Entonces, lo que sí, pues, estamos gente ahí sobre los puntos, de preferencia, pues, se pone una ambulancia fija. Sí, está bien. En caso de, para que brinden las atenciones ahí, porque no la ponemos a que realice traslados del lugar, el ponerla a que realice traslados significa descuidar el punto, entonces lo tomamos como módulo de atención en el lugar. En caso necesario, ustedes solucionan el servicio ya para otro lado. Se solicita a la cabina y ahí la cabina mueve una unidad para que vaya y realice un traslado del punto y se requiere. Muy bien. Me pregunto eso porque a veces, este, ignora uno a veces las estrategias que se implementan y puede caer un error y le dice, oye, ¿por qué no están haciendo esto? No estamos documentados, así ya no interviene su trabajo y ustedes. Bien, gracias. Pasamos al séptimo punto del orden del día, que es la participación del coordinador de seguridad clínica. Ah, bueno, bueno, a ver, disculpa, estaba esperando ya, como que se vea, disculpa por la taranza. Bueno, el nombre de Luis Miguel Mogaña, igual, disculpa por no estar presente, ¿verdad? Estamos aquí en su representación. En relación, pues, a lo del operativo, principalmente de Semana Santa y de Pascua, ya está elaborada lo que es la orden general de operaciones, en donde están, pues, la participación de las tres dependencias agrupadas. Yo voy a, ayer ya, voy a, digamos, por menores, ¿verdad? Y la parte también, incluso ahí mismo, pues, está lo que es el todo de fuerza de cada dependencia y, lo que comentaba Horacio, pues, también está contemplada ya la parte de los, de la alimentación, a los que van a apoyar de manera fija. No sé, hay de manera fija y otros, pues, que no van a ser fijos. Entonces, todos esos aspectos ya, de alguna manera, están contemplados y están haciéndose los trámites en las dependencias para darles el apoyo, ¿verdad? Y que salgan bien en estas fiestas tradicionales. Damos cuenta de lo que decía Luis Miguel Osvaldo Mañales. Muchas gracias. Y, directo, más una pregunta. Vamos a tener, ¿cuántos elementos al día? Este, son alrededor de 40, como 40 años fijos. O sea, el estado de fuerza total es como, son como 120, más o menos, de las tres dependencias. Entonces, pero fijos, o sea, los que hayan turnos, son alrededor de 40, para los que van a estar en forma permanente. Nada más para los puntos estratégicos o, en general, en el municipio. No, los puntos más estratégicos. Así es. El operativo no interviene con el servicio cotidiano, es un personal y unidades, no unidades, pero personal sí, para dar salida a los puntos masivos de concentración de población que ya tenemos detectados. Son ajenos al servicio diario. Cotidiano, ¿verdad? Sí, porque eso se toma en cuenta para que no intervenga con la atención general. Muy bien. No sé si alguien tenga algún asunto barrio para comentar y dar un punto de referencia. Pues, yo. En este asunto barrio, quisiera informar a la Comisión de Protección Civil. Este día, ¿cuándo arranca el operativo? Intentativamente es el 10, ¿no? Sí, a partir del domingo. El domingo. Ok. Ese día, por instrucciones del señor presidente municipal, se les van a entregar los motobomas y los informes. La entrega es el día 11. El día 11. Y el operativo inicia a partir del día 10. El lunes es la entrega. El lunes es la entrega y el 10, el domingo 10 es el día 20. La pregunta es, ¿son uniformes para bomberos, Curso Verde y también para la policía? ¿O nomás para bomberos? Lo del 11 es nada más protección civil y bomberos. Lo que se va a hacer, el equipamiento va a ser exclusivamente de protección civil y bomberos. ¿Y aún no hay lugar definido para la entrega? Están viendo eso. ¿Me ha dicho el presidente que el Gualma o la libre? Todavía no, todavía no está definido. Pero ya está pues la fecha, el 11. Pero eso, nada más creo que está pendiente de definir el lugar. ¿Qué equipo sería? Serían dos motobombas y sus uniformes normales, como el que trae el comandante. ¿Cuántos son uniformes? Desconozco, sí, la verdad es que sí desconozco. Son dos motobombas y son uniformes para cada elemento. ¿Pero sí hay para todos los elementos? Sí, 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 todos van a ser. De hecho, acabas de recibir personal, ¿verdad? 12, 14, llegaron dos ayer. 12. 12, pero llegaron dos ayer. 14, 14 elementos para ver. Para recibir 14 elementos. Entonces, esto es la problemática que les decía yo. Estamos sufriendo una problemática con los bomberos antiguos, porque ya cobran horas sextas, nos tienen demandados. Y entonces ahora lo que queremos hacer es que no nos salgan ya, es que tenemos demanda definitivamente, ¿no? Es difícil. El director perfectamente lo sabe, Osvaldo lo sabe, son muy exigentes, abusan mucho de sus sindicatos. Y es una problemática que hemos tenido bastantes exigencias, ¿no? Y tienen razón, y es parte de... Pero hay formas de pedir y hay formas de dar. Por cierto, porque... Sí, sí, es que se pasan de la raya. Es una exigencia, en el sentido. Y era el comentario... Este comentario abona a lo siguiente. Estamos trabajando en la incrementación del presupuesto para el 2023 en la Comisión de Hacienda. Y parte de ello es el reforzamiento de la cuestión de equipamientos y salarios para la coordinación de seguridad. Porque ahorita, por ejemplo, nos urge comprar, se lo digo, como Comisión de Protección Civil, 120 equipos de... 123 equipos de protección personal. Y cada equipo cuesta casi 86 mil o casi 90 mil pesos. Entonces, tenemos que equiparlos, ¿verdad? Nos surgen, definitivamente, nos surgen cuatro ambulancias nuevas, nuevas. Porque agradecemos lo que nos dio la pasada administración, pero ya venían con cierto quilometraje y venían con ciertas fallas. Que a nosotros ya nos tocó estarlas llevando al taller y estarlas arreglando. Entonces, sí ocupamos también para la cuestión prehospitalaria cuatro ambulancias nuevas. Entonces, todo este paquete, aparte de los equipamientos y los uniformes y los salarios, y la jerarquización de la que ya habíamos hablado alguna vez. ¿No se acuerdan, recordadores? Una jerarquización para la... Si les va a llegar a ser el próximo mes ya el estudio que se realizó, con toda la Tesorería de Recursos Humanos, para el impacto económico. Y una vez aprobado, sí tenemos la anuencia del presidente para que se lleve a cabo una jerarquización completa de protección civil y de los servicios hospitalarios. Entonces, estamos en esas situaciones y les pediría en su momento el apoyo necesario para poder llevar a cabo esas acciones. Y en el presupuesto de ingresos que vamos a realizar este año, es meter esos equipamientos que sí ocupamos otros cargos. Sí, de hecho, alguna vez comentó el director, Horacio, perdón, de que tenían una ambulancia hecha con un camión de bimbo. Entonces, no tiene nada de lo necesario para un bimbo en función de una ambulancia. ¿Puede que están operando en cuantos ambulancias? Sí, cuatro normales. Cae una y se mete al taller y cae otra. Entonces, el comitiente sí ocupamos vehículos humanos. No sé si alguien tiene alguna observación o algún comentario. Bueno, pasamos al noveno punto del orden del día, que es señalamiento del día y hora para la próxima sesión y clausura de la sesión. Para dar cumplimiento al último punto del orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima sesión de esta Comisión de Inicia de Protección Civil y Homberos. Y no habiendo asuntos varios a tratar, siendo la 10.31 del día 6 de abril del 2022, en los presentes, la totalidad de los integrantes de este cuerpo colegiado se da por concluida la séptima sesión ordinaria en la Comisión de Protección Civil y Homberos. Muchas gracias. Gracias.